Con el saco sobre el hombro Voy buscando mi destino Hey, ¿qué es? ¿Está bien? ¿Está bien, amigo? A ver... Calle Arele Guatá, ¿no, hermano? No, está prohibido caminar por la calle, amigo No, pero yo no tengo la culpa de que la gente no haya construido su vereda Usted tiene que ser responsable y caminar por donde hay veredas No, pero usted no deja llevar respuesta ¿Eh? No, pero esa es la excusa de la mayoría Yo acá, nomás, un rato, pesa, pesa... Está prohibido caminar por la calle, amigo No, pero yo no tengo la culpa Usted va a caminar por la calle Usted va a caminar por la calle No, porque acá no hay la vedera Arejón tendrá otro lado A ver, Mara Pico, co... A ver... Y si acá no hay veredas Y si acá no hay veredas ¿Para qué, Pico, vos venís por acá? ¿Eh? Y bueno, porque para eso tiene demasiado muchas calles hay, hermano Y justo en esta calle está prohibido Porque acá, o sea, amigo, no se puede caminar por la calle Tener registro de habilitación para caminar ¿Va a caminar? ¿Eh? Y eso tiene que tener, entonces, registro de habilitación para caminar ¿Va a hablar de cuál? ¿Va a hablar de cuál? A ver... No, yo no quiero plata ¿Va a ver la plata? Registro de habilitación... Ah bueno... Y ese tiene una multa 890 mil, amigo 890 mil, le puso una copotita y nada 890 mil, le puso una copotita y nada 890 mil, le puso una copotita y nada ¿Va a hacer el repuesto? A ver, yo te he regalado estos frutos que... Ustedes estaban caminando... Imagínese, allá hay cosas, imagínate ¿Y pues ustedes estaban caminando con la calle? A ver... Y si, pero si soy demasiado sensible con mis cuates ¿Quiere que te trate con cariño? Si te digo papito con depositante, ahí, allá Las personas están dejando otra vuelta más ¡No te pierdas! Te digo, hermano Si te digo, esto hay seis amigos Hay que jubiles ese Hay que hablar, porque es como la postura Si el no se le dieron aquí, es como ser sanitario No, pero te estoy diciendome, mi hermano Y vamos a tener que proceder contigo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, no es el tipo de... No, no, no me dieron lugar No, no me dieron nada No, y tiene que ir a pagar la municipalidad, amigo. Usted no va a acompañar. No, pero vamos a llamar a la grúa. Usted se va a ir a la grúa, vamos a ir a la municipalidad y va a ir a pagar su multa. En todo caso, si hay que ser niega. Usted lo que está haciendo, pues, es prácticamente, es posicionar peligro en el tránsito. ¿Entendés? Artículo 17, código penal, y vamos a tener que proceder. Llamar a la grúa, pero la grúa, a veces, a ver, ahí están, pues, ti la prende grúa, pero, a ver, 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 a ver. No, pues, nosotros, pues, no, 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 no vamos a hacer la violencia, ¿entendés, va? Nosotros queremos hacerte un favor. Pero ya me estás poniendo nervioso, ya, ya ser nervioso, imagínate. Tengo que ser maltratada, tengo que ser maltratada, tengo que ser por amenazada, imagínate. Yo no creí, madre, yo no voy a pagar la munda, me dime cualquier cosa, ya. Ya, ya, póngate, vamos ahí. Nosotros, pues, tenemos que ir a hablar con nuestro superior, comentarle tu situación, ¿verdad? Está mejor que ya, con la venejevenida, ¿no? Hermano, te estamos pidiendo que colabore, ¿cuál es lo que es el problema para que colabore? Yo, pero, ¿tú, debo enseñarme ya, pues, a la de después? No, pero, ahí están mío, sí, no, 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 no. Bueno, pues, nos estamos entendiendo, salimos con tu favor, nosotros, que somos tú, acá, somos tú representantes. No, 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 pero tenemos que proceder, pues, contigo, tenemos que hacer lo que dice nuestro protocolo, sino si nuestro superior nos ve que nosotros no cumplimos vamos a complicarte nuestra vida te pedimos que colabore con nosotros vamos a proceder porque la gente pues no tiene que estar de una manera como si fuera normal porque con larga vista por lo que vamos a ponerte para que usted no corra es por el procedimiento amigos nosotros tenemos que hacer para que te vayas para que te vayas no más eso no es el tema vamos a conversar con nuestro superior y posiblemente tu cuenta porque es verdad